Hoy quiero invitarte a conocer esta casa campestre en el condominio Barú en Villavicencio Meta. Una casa campestre con los espacios ideales para disfrutar de la comodidad, la seguridad de este condominio y una vivienda increíble para que disfrutes con tu familia. Son 1030 metros cuadrados de terreno que tiene esta propiedad, total privacidad, colindamos contra un parquecito infantil muy bonito del condominio, uno de los 7 parques del condominio. Y esta vivienda tiene aproximadamente 650 metros cuadrados construidos, incluida esta linda piscina y jacuzzi que podemos ver aquí. Quédate hasta el final del video porque sé que esta propiedad te va a encantar. Esta vivienda campestre se encuentra ubicada en el condominio Barú en Villavicencio Meta. El condominio Barú es uno de los condominios más exclusivos de la ciudad. Cuenta con viviendas de diferentes estilos con mucha arquitectura. Son viviendas súper lindas y muchas de ellas son como esta, viviendas de dos pisos que cuentan con espacios increíbles. Este condominio es uno de los condominios más apetecidos y hoy tenemos la oportunidad de presentarte esta propiedad campestre. Una vivienda hermosísima para que disfrutes con tu familia. Si estás buscando una casa para vivir cómodamente o una vivienda para venir de descanso los fines de semana, aquí podrás disfrutar de esta propiedad. Pues se encuentra en Condominio Campestre, lo que te brinda seguridad de que tú puedes viajar a tu ciudad principal y tener esta vivienda de descanso y tener total tranquilidad de que no pasa absolutamente nada mientras tú no estás. Al iniciar encontramos este estacionamiento, es un estacionamiento completamente enchapado, súper amplio. Tenemos dos puertas de acceso, una puerta peatonal, una puerta vehicular. Es súper amplio, todo se encuentra en este momento enchapado. Es un espacio aproximadamente para seis vehículos, de los cuales dos cubiertos en esta parte, dos cubiertos en esto y en este lugar dos vehículos en descubierto. Así que puedes hacer una reunión familiar sin ningún problema, no vas a tener problemas por estacionamiento. Y si de pronto tienes muchísimos invitados en la zona social, tenemos más de 80 estacionamientos para que estacionen sus vehículos. Al ingresar, como les comento, la parte de estacionamiento es toda esta parte frontal, es un estacionamiento generoso. La entrada principal de la casa y la entrada de servicio, que es esta. Aquí contamos con un depósito, que es de la parte exterior de la vivienda. Y aquí, la entrada principal de esta propiedad hace parte de esta linda fachada con piedras naturales que hacen que tenga un aspecto único esta propiedad. Esta vivienda se encuentra en un estado súper, súper, súper listo simplemente para hacer una negociación, entregar las llaves y que vengas a disfrutarla. Vamos a conocer el interior de esta linda propiedad. Al ingresar en el costado izquierdo encontramos esta linda cocina. Es una cocina muy bonita, muy iluminada. Normalmente en una vivienda campestre lo que buscamos es que sea muy espaciosa, que no nos sintamos de pronto tan arrinconados, por así decirlo, sino que podamos estar disfrutando varias personas, cocinando el tiempo y aquí lo podrás hacer. Es una cocina con un concepto abierto hacia el comedor y con muy buena iluminación. Tenemos este granito anticado, lo que le da un toque especial a la propiedad. Toda la madera esteca, en este momento está pintada de color blanco. Es una madera que dura muchísimo tiempo. Una estufa grande, de cinco puestos, con una hornilla central muy grande. Ese es un detalle que a veces en las viviendas campestres no tienen en cuenta y hacen una estufa pequeñita como si fuera para una vivienda residencial. Entonces, para ti que te gusta la cocina, igual que a mí, tienen la tranquilidad de tener una estufa muy generosa con un fogón grande para cuando quieras hacer esas preparaciones especiales y tengas muchos invitados. Almacenamiento, contamos con almacenamiento en esta parte, en la parte inferior. Tenemos almacenamiento al pie del nebecón, el espacio perfecto para el nebecón con un punto de agua, el espacio para el microondas y aquí tenemos el horno a gas, aquí para colocar nuestros platos. Bueno, aquí como puedes ver, hay muchísimo almacenamiento en esta cocina. Aquí tenemos una ventanita que nos da vista hacia algo que es muy importante aquí, que lo llamaban en su momento como el corazón de la propiedad, donde tenemos el tanque subterráneo de agua y el sistema de distribución, que es un hidroflow, lo que permite que tengamos siempre agua por el tanque reserva y dos, que tengamos muy buena presión de agua en toda la propiedad gracias a este hidroflow. Como les decía, acá tenemos almacenamiento, todo el que queramos, necesitamos para guardar todas nuestras cosas, aquí igualmente, todas estas zonas de almacenamiento. Contigo a la cocina encontramos lo que es el comedor. La vivienda maneja dos tonos en el interior, se maneja una tonalidad blanca en paredes y su amoblamiento es de un color oscuro. Para combinar con el enchape que tenemos, que es un enchape de un formato grande, es un porcelanato de formato 60x120, o sea, es un formato muy bonito. Y respecto a la altura de la propiedad, de piso a techo tenemos aproximadamente 3 metros 20 centímetros libres. Es una muy buena altura, lo que permite que sea una vivienda fresca. En la parte superior de las puertas en aluminio, tipo madera que tenemos, tenemos unas rejillas, lo que permite la ventilación continua, aun cuando la vivienda está cerrada, permite que mitigue los efectos de la humedad, porque en Villavicencio la humedad relativa es del 60, 70, 80%, y también que la vivienda se mantenga fresca aun cuando está haciendo un clima como los de ahorita, que estamos con un buen calorcito en Villavicencio. En la mañana llovió, pero ahí está haciendo un sol impresionante. Este espacio de sala comedor, como pueden ver, perdón, este espacio de comedor, un comedor de 8 puestos, podemos tener inclusive un comedor de 10 puestos sin ningún problema. Es un espacio aproximadamente de 4 por 6 metros, un espacio muy generoso. Y en esta parte encontramos lo que es la zona de sala. Bajamos dos escalones y llegamos a esta zona de sala que es muy, muy bonita también, súper acogedora. Todos los espacios de esta vivienda son súper acogedores, muy bonitos, de un estilo único también, total privacidad. Va a faltar un poquito la iluminación, pero quiero mostrarles. Al momento de cerrar las puertas tenemos total privacidad en nuestra vivienda. Les recuerdo, esto es aluminio tipo madera. ¿Qué quiero decirles con esto? En un ambiente como el de Villavicencio, que es bastante húmedo, la madera se deteriora súper rápido en exterior. Este aluminio tipo madera lo que permite es que perdure muchísimo, muchísimo tiempo las puertas que tenemos y no tengamos que estarle haciendo cambios, ni mantenimientos, ni nada así por el estilo. En esta parte encontramos el baño social del primer nivel, un baño súper bonito y allí encontramos lo que es la habitación de servicio. En esta zona, antes de ir al exterior, contigo a la cocina, la zona de lavandería y en esta parte, la habitación de servicio, que es una habitación aproximadamente 3x3, con baño privado, muy buen espacio para hacer una habitación de servicio. Y vamos al segundo nivel, para luego ir a la parte que a todos nos gusta, las zonas exteriores. El acceso al segundo nivel es por esta linda escalera que tiene estructura metálica en hierro y todos los pasos son en madera teca, madera de muy buena calidad que también está diseñada para obrar muchísimo tiempo. Esta madera tiene muy buena durabilidad. Tenemos una doble altura en esta parte. Este espacio de la casa tiene una altura impresionante que es la parte que da hacia la fachada. Aproximadamente son 6 metros de altura que tenemos en esta parte de la vivienda. Accedemos al segundo nivel y encontramos este espacio que es súper cómodo. Una sala de televisión, un family room, un espacio de estudio, de zona de trabajo. Es una zona súper cómoda en esta vivienda. Está diseñado para la reunión de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos las cuatro habitaciones en este lugar. La más pequeña tiene 18 metros cuadrados con baño privado y balcón. Las cuatro habitaciones se reúnen en este punto. Vamos a ver las habitaciones de esta vivienda y empezamos por esta habitación. Una habitación de 20 metros cuadrados con un balcón enorme. Tiene una aproximada de 20 metros cuadrados con baño privado, closet. Bueno, con un ambiente 100% natural. Cuéntame hasta aquí qué te ha parecido el video. Déjame tu comentario y me gustaría leerte para saludarte en un próximo video. Dime qué te ha parecido esta propiedad hasta este momento. Y bueno, creo que has visto el video anterior. Un video anterior donde aparecimos en un lote con sombrero. Quiero contarte que vamos a empezar a aparecer en los videos de terrenos y fincas que vamos a recibir en venta con el sombrero característico de Llanero. Un sombrero criollo porque, bueno, tenemos que hacer alusión a la región hermosa a la cual pertenecemos. Vamos a ver el resto de la propiedad. Vamos a la segunda habitación auxiliar de esta vivienda. Esta es la más pequeña de la casa. Son 16 metros cuadrados que tiene esta habitación. También con su respectivo closet, aire acondicionado, toda con cortinería y con baño privado. Como les decía, esta es la zona de reunión de todas las habitaciones porque está en medio. Cuando uno sale de alguna habitación, llega a este punto. Encontramos otra habitación auxiliar, ambiente en aproximadamente 20 metros cuadrados, con baño privado, closet y aire acondicionado. Tres de las cuatro habitaciones cuentan con cortinería blackout eléctrica, lo que permite que podamos nosotros, sin necesidad de pararnos, cerrar nuestras cortinas. Esto también cuenta con un lindo balcón, baño privado. Ventajas de la ubicación de esta propiedad, no contamos con vecinos en la parte posterior, lo que nos da una vista hermosísima. Hacia allá tenemos una vista solamente a naturaleza. Árboles, llegan en la mañana las aves, en la tarde también. Podemos estar en un condominio campestre que se encuentra a cuatro kilómetros del centro de Villavicencio, en un ambiente súper campestre, con mucha seguridad, con la comodidad de tener unos espacios increíbles. Este balcón es muy bonito de esta vivienda y vamos a ver la habitación principal. Esta puede ser la habitación principal donde vas a descansar. Vas a tener un paisaje increíble, súper frescura, mucha brisa, porque acá ingresa mucha brisa. Tenemos en este espacio aproximadamente 20 metros cuadrados en esta habitación, libres completamente, porque en la parte de atrás encontramos lo que es un bestiarje grandísimo, grandísimo y un lindo baño privado. Vamos a verlos. Este es el clóset que yo les digo, no va a haber problemas por el clóset porque es un clóset muy, muy grande, de piso a techo. Tenemos este clóset, nos alcanza para colocar todas nuestras pertenencias sin ningún problema. Vamos a ver el baño, con muy buena iluminación natural, piedra natural, también en la ducha. Un baño súper lindo en esta vivienda campestre. Y quiero invitarte a que conozcas el balcón de esta habitación principal que sé que te va a encantar. Al levantarte esta vista, tú te levantas un día soleado, como hace aquí normalmente en Villavicencio, y dices, ¿qué hago hoy? Y miras hacia abajo, inmediatamente voy para la piscina. Imagínate con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, disfrutando de este lugar. Un lugar completamente increíble. Quiero invitar a que conozcamos la zona barbecue y esta piscina para que veas bien las características de lo que podrás tener en esta hermosa propiedad campestre. Vamos. Un año pasado. Una de mis zonas preferidas en esta propiedad campestre, la zona de fútbol y televisión. Está diseñado para que tú puedas disfrutar la televisión, los niños puedan estar ahí. Bueno, es un lugar increíble. Toda esta zona exterior, una zona grandísima que tenemos nosotros para hacer reuniones, para colocar sillas y una piscina enorme. Esta piscina tiene un área aproximada de 6 por 12. Es grandísima. De las viviendas campestres que tenemos para la venta, creo que es una de las piscinas más grandes que hemos visto. Además, que no es solo grande, sino es muy bonita. Tenemos esta parte que es pandita o bajita para los niños. Una escalerita para poder bajar. Tenemos el resto para que los adultos puedan disfrutar. Allí también el jacuzzi lo podemos usar como piscina para niños. O bueno, simplemente encendemos las máquinas y disfrutamos un delicioso jacuzzi con nuestra familia. Aquí encontramos la parte barbecue. Como tú veis en esta casa, súper espacioso. Y podemos nosotros tener, acá tenemos un asador. Podemos nosotros sacar el asador allá. ¿Cuál es la finalidad de esta zona dedicada de barbecue? Que si nosotros vamos a hacer un asado, vamos a preparar alimentos, no tengamos que estar yendo a la cocina, sino que todo lo podamos tener aquí. Acá tenemos neverita, tenemos este lavaplatos. Entonces acá podemos picar, podemos servir, podemos arreglar. Inclusive podemos comer porque tenemos esta barrita donde podemos sentarnos a comer. O si no nos gusta estar ahí, tenemos esta mesa que es específicamente para esta zona y con una vista súper bonita hacia la piscina. Volviendo a la misma funcionalidad de los espacios, tenemos baño para mujeres y baño para hombres. En el medio, el lavamanos. Es decir, podemos hacer nuestras reuniones acá sin ningún problema y no tenemos que estar ingresando hacia el baño social de la propiedad, sino acá tenemos baños completamente dedicados para no tener que ingresar y que nuestros familiares, amigos o conocidos, donde estén entrando a la casa, entran y dicen, no, pueden estar aquí, pueden disfrutar, ingresan al baño, no hay ningún problema. Tenemos nuestra privacidad en la casa y aquí tenemos la ducha de piscina. Una ducha súper buena para cuando vamos a ingresar a piscina nos damos un duchazo, cuando salimos de piscina nos damos un duchazo y podemos cambiarnos en los baños. Algo muy importante y que les comenté cuando estábamos en la cocina es esta parte. Uno, depósito y el cuarto de máquinas. Esto es el cuarto de máquinas y lo utilizamos para depósito de algunas cosas, como los implementos de aseo de la piscina. Y dos, la zona de tanque subterráneo. Es un tanque, se abrió hueco, se hizo el espacio, completó el cemento y luego se colocó un tanque, se enterró un tanque, como llamamos acá, para tener reserva de agua y allá encontramos el hidroflow que es lo que coge y dispara con presión el agua para que en todas las duchas de la vivienda tengamos excelente presión. Es algo muy importante, realmente es algo muy importante tener un hidroflow y tener tanque reserva en Villavicencio todavía se necesita y es un plus que tiene esta vivienda campestre. En esta zona verde encontramos este lindo jardín. Tiene mucho trabajo, súper bonito. Algo muy importante es que por toda esta zona tenemos una cerca viva muy, muy gruesa, lo que no permite que de pronto si tenemos un perrito se vaya a salir. Igual si queremos le podemos colocar una malla, pero en este momento ya no es necesario por el grosor que tiene la cerca viva, que aproximadamente son unos 80 centímetros. No es necesario. Y en esta parte tenemos cerca más o menos a un metro y allá muro a un metro. Eso es muy bueno si tenemos mascotas porque no se nos van a salir y no se nos van a ir para donde los vecinos. Esta parte está diseñada para colocar sillitas, playeras. Si te gusta broncear, si te gusta venir y disfrutar de ese sol que hace aquí en los llanos orientales, aquí vas a tener un espacio más que suficiente para colocarlo. También de noche se pueden colocar sillas. Es muy bonito. O sea, entre más espacios se tengan, más se puede disfrutar una propiedad. Y esa propiedad tiene un área construida enorme. Es más, los 650 metros son principalmente el área que hay cubierta. Sumando esto, tenemos aproximadamente unos 750 metros cuadrados construidos. Es una vivienda muy, muy grande. El jacuzzi que yo les comentaba, que es muy bonito. Todo el piso es antidelizante, es un piso antidelizante. Todo el piso de esa zona es antidelizante y atérmico. ¿Qué quiere decir? Que uno, no nos vamos a resbalar cuando entremos a la piscina. Y dos, que no se va a calentar por más sol que haga. Así que podemos andar descaso sin ningún problema y no tenemos que estar corriendo porque nos estamos quemando los pies. Eso es súper, súper importante. Otras comodidades que tiene la propiedad en su parte interior. Tenemos un sistema de sonido en toda la vivienda que simplemente conectamos el equipo. Nuestro reproductor de música. Y tenemos sonido en toda la propiedad, tanto en el interior como en el exterior. Tenemos circuito cerrado de cámaras de seguridad. Es decir que desde el celular podemos estar revisando toda la propiedad en todo momento. El condominio Barú actualmente se está llevando a cabo la instalación del servicio del gas. Así que ya completaremos acueducto, alcantarillado y gas natural. Actualmente, claro, presta los servicios de fibra óptica en este lugar. Así que podemos tener todos los servicios. La administración actualmente se paga una administración de 550 mil pesos en estas viviendas. Y el precio de la propiedad es 2 mil millones de pesos colombianos. Aproximadamente a fecha de hoy son diciendo que el dólar está a 4 mil porque está fluctuando. Son aproximadamente 500 mil dólares americanos. Recuerda que el valor de referencia es el peso colombiano. Y si tú estás interesado en visitar esta linda propiedad campestre, te dejo un enlace en este video directo a mi WhatsApp. Para que tú solamente le des clic. Llegas a mi WhatsApp y me dices, Alejandro, mira, estoy interesado en ver esta propiedad. Quiero que visitemos esta vivienda porque quiero hacer alguna negociación y quiero conocerla. Y podamos agendar una visita para esta linda propiedad campestre. Y muy importante, recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Te dejo un botoncito abajo para que le des suscribirte. Activa las campanitas de notificaciones. Para que cada vez que publicamos un video de una nueva linda vivienda campeste, un inmueble en los llanos orientales, se hace el primero en mirarlo. Recuerda que somos Villamo Venda Inmobiliaria, una forma fácil de hacer negocios. Gracias. 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 Gracias.